¡Hola a todos! Yo soy Roque, les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny. Como pudieron ver en el título del video, no quiere decir que estoy loco, no quiere decir que estoy drogado, solamente quiere decir que llega la segunda versión de... ¡No, Roque, no! Bueno, desafortunadamente, tengo un problema de espacio, como se pueden dar cuenta, no tengo espacio para mis armas. Yo sé que todos me decían, ah, hubieras esperado a la actualización, mira que hay más espacio en el baúl. Pero no me sirve de nada si tengo más armas de las que puedo guardar. Sé que con el DLC de The House of Wolves también va a haber otro espacio para guardar armas, pero igual estas armas no las necesito, por lo tanto, pues no las necesito tener guardadas. Bueno, entonces, ya tengo en mi poder algunas armas que voy a eliminar. Así que prepárense para sufrir, espero que no me odien tanto como en el video pasado. Creo que el video pasado fue el video con más dislikes en el que borré la Galahorn. Entonces, fue bastante gracioso ver la reacción de todos. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver cómo reaccionan ante otro no, Roque, ¿no? Realmente lo hago porque no tengo espacio y no quiero igual guardar armas que no voy a utilizar. Espero más bien tener espacio libre para poder guardar armas del próximo DLC. Bueno, entonces, aquí vamos a empezar. Vamos a empezar con las armas principales. Entonces, ¿con cuál vamos a empezar? Empecemos por la mitoclast. No, Roque, no, no, no me lo han dado, he jugado mucho, he jugado mucho la cámara de cristal y no me lo han dado. No, dos, maldito Roque, no, no, Roque, no. Bueno, bueno, creo que aquí no hay que borrar más. Vamos a, con el tiempo y paciencia. No, Roque, no, muere. Bueno, de aquí creo que tengo que borrar. Ah, bueno, señor del trueno, con esta creo que ya la pudieron comprar todos cuando vino Shuri. Si no la tienen, pues, no, no, Roque, no. Bueno, no sé qué demás armas tengo que eliminar. Ah, bueno, borremos aquí esta. El aliento de dragón. No, Roque, no, es muy bonita. Puede ser muy bonita y todo lo que sea, pero necesito el espacio, maldita sea. Y de una vez borremos en la verdad, que ya la tengo con todos mis personajes, así que no. No la elimines. Aquí tengo, ah, bueno, pero esta es la que utilizo, así que no la voy a borrar. Hace falta otra pesada. Vamos a hacer esto mientras tanto. Bueno, la Montecarlo. No, Roque, no, por qué, maldita sea. Es exclusiva de PlayStation, no. Y la última palabra. No, no me lo han dado, maldita sea. Bueno, y ahora sí llegó lo duro. Por favor, no se golpeen la cabeza contra el monitor, ni contra el celular. Sé que esto va a ser doloroso. No, Roque, no. Maldita sea. No, mentira, esta no la voy a eliminar. No tengo más galahorn, tengo una por cada personaje, así que no es necesario eliminarla. Pero sí vamos a eliminar el icebreaker. Siento que se están golpeando la cabeza contra el monitor, contra el celular. No, no lo hagan, por favor. Ahora vamos con la decepción, digo, la necrochazo, el abismo necrótico. Ese sí creo que no le importa a nadie que la elimine. Y con esta sí van a sufrir. Sufrir, maldita sea. No, Roque, maldita sea. Es exclusiva de PlayStation. No. Espero que no hayan quedado muy afectados sus teléfonos celulares, el monitor de la pantalla de computador, ni nada de eso. Pero bueno, hasta ahí llegó el no, Roque, no. Pensé que me iba a necesitar hacer un segundo video. Pero bueno, este fue un poco más extenso, con muchas más armas. Y pues obviamente quiero ver la reacción de todos, porque sé que algunas de esas armas no las tenían. Así que realmente lo hago por ver qué me dicen, cómo reaccioné ante eso. Y porque obviamente necesito el espacio y ya, como se dan cuenta, puedo conseguir todas mis armas y voy a tener una gran cantidad de espacio para las armas del próximo DLC. Bueno, entonces, pues, como la vez pasada, no espero que den likes o dislikes. Como les dije el video pasado, es el video que tengo en el canal con más dislikes y me causa bastante gracia. No me molesta en nada. Me da mucha risa eso. Pero bueno, entonces ahí dejen en los comentarios qué armas de estas ustedes no tenían. Cuáles les hubiera gustado que no hubiera borrado. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima muchachos. Bye. Chau.